Hola amigos, soy Baneko y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tutorial de la princesa de Clash Royale. Este dibujo es una petición de GuisoTV y de otras personas que se unieron a su pedido. Espero que os guste. Los materiales son los mismos, lápiz, papel, goma y sobre todo muchas ganas. Y para colorear podéis usar rotuladores y lápices de color. Pues bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 This time we will win This time we'll have to join forces This time we will win This time we'll have to join forces This time we will win 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 This time we will win